Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando del capítulo 225 del manga de Dr. Stone. Y sin duda alguna puedo decir que este es el capítulo más satisfactorio que he visto en mucho tiempo, ya que pasó algo que realmente no me esperaba. Y es que aunque había mencionado anteriormente la posibilidad de que esto sucediera, la verdad es que ya había perdido casi por completo la fe. Y es por eso que sin duda alguna la verdad es que estoy muy feliz por lo sucedido. Pero muy bien, si quieren saber realmente qué es lo que pasó, quédense a ver este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y muy bien, comenzamos el episodio viendo cómo es que acoplan las primeras dos partes de la nave. Además de revelarnos con esto el nombre del episodio que es Dotkin, o bueno, dicho en español, acoplamiento. Vemos cómo es que Kohaku felicita a Stan Lee por haber logrado acoplar las primeras dos partes de la nave, ya que obviamente esto es un progreso realmente grande. A lo que Stan Lee dice que es demasiado pronto para alegrarse, ya que faltan muchas partes. Además, un dato interesante que me gustaría mencionar es que Kohaku logra decir una frase en inglés, que es Congratulation, o sea, felicitaciones, siendo una de las pocas palabras en inglés que lograron sobrevivir en la aldea Ishigami. Bueno, lo menciono porque se me hizo un dato interesante. Pero muy bien, continuando con esto, vemos cómo es que Senko menciona que todos están realmente tranquilos, ya que él se imaginaba que al haber visto cómo es que acoplaban la primera parte de la nave, obviamente todos iban a estar muy alegres, más que nada Taiyu, quien obviamente se encontraría gritando de la emoción. A lo que Krom, al escuchar esto, contesta algo extrañado que Taiyu ha estado gritando desde siempre. Es de esta forma como Tsenno y Senko se dan cuenta de la verdad, y es que el equipo de astronautas no puede escuchar a los que se encuentran en tierra. Regresando en sí con el equipo, vemos cómo es que Kohaku se encuentra afuera, intentando ver cuándo es que llega la tercera parte, ya que obviamente ella es la que tiene mejor vista y les avisa de esto para que se preparen. De esta manera, una vez que se encuentran a punto de acoplar la tercera parte de la nave, comienza a haber fallas dentro de esta, observando cómo es que incluso la pantalla con la cual podían ver a las afueras de la nave se ve borrosa. Y es por eso que la pantalla en este punto se vuelve prácticamente inservible, dándole así la tarea final a Stanley de que solo con su talento sea capaz de ensamblar esta tercera parte. Claramente Kohaku es la que le hace esta pregunta, a lo que Stanley sin ninguna duda como el tipo badass que es, contesta que sí, claro que puede, demostrándonos cómo es que sin ningún problema logra ensamblar esta tercera parte. Además de que al hacerlo, algo que me gustaría decir también es que tanto él como Kohaku chocan los puños, demostrándonos que al menos ya se llevan un poco bien. Pero muy bien, continuando con lo que sucede en el capítulo, nos damos cuenta de que hay un cabello humano petrificado entre los cables, lo cual no está permitiendo bien el funcionamiento de la nave, y es específicamente lo que hizo que la pantalla se dañara, entre otras cosas. De esta forma, al intentar recordar qué es lo que había sucedido, nos damos cuenta de que lamentablemente fue un cabello de Jo-kun el que se desprendió, ya que entró sin ninguna protección en donde se encontraba la nave, y este cabello se quedó por ahí, provocando que cuando ellos se petrificaran dentro de la nave, un poco del rayo petrificador llegara hasta ese cabello, y de esta forma se quedó ahí por el resto del viaje. Diciéndonos de esta manera que aunque han hecho lo correcto al viajar petrificados, siempre podrán descubrir las causas de la falla a posterior. De esta forma, cuando todo comienza a colapsar, nos damos cuenta de que la cuarta parte de la nave ha llegado. Es por eso que Stan Lee pregunta qué posibilidad hay de reparar lo que está dañado, para que de esta manera logren acoplar la cuarta parte, a lo que Senku contesta que tendrían que reemplazar todos los circuitos, y que no hay forma de hacerlo en el espacio. Es por esa razón que de cierta forma están completamente perdidos. Pero para la sorpresa de todos, nos damos cuenta de que al parecer esta cuarta parte de la nave comienza a moverse sola. Obviamente, Kohaku se sorprende mucho ya que no debería de estar tripulada, pero Stan Lee contesta rápidamente que esto en realidad no es verdad, ya que sí hay posibilidades de que alguien la esté tripulando, ya que esa cuarta parte es el módulo de alunizaje, la cual cuenta con un espacio suficiente para que viaje una persona. Al escuchar esto, Kohaku se sorprende mucho, preguntándose quién está tan loco para hacer algo tan peligroso como eso. De esta forma, es como Senku contesta que en todo el mundo de Piedra solo existe un idiota capaz de hacer una idiotez al mil millones por ciento tan absurda. Revelándonos de esta manera que aquel que se encuentra tripulando la cuarta parte de la nave es nada más ni nada menos que Ryusui. Exactamente, y aquí se pueden imaginar cómo es que yo grité de emoción al darme cuenta de que él está en el espacio por fin. Por lo que sí, este momento de mi vida, este pequeño momento se llama felicidad. Sin duda alguna, como yo había comentado al principio de la review, alguna vez había mencionado la posibilidad de que un equipo hubiera viajado al espacio. Más que nada me refería tal vez a su casa, Ryusui y Chrome. Pero con el pasar de los capítulos, la verdad es que fui perdiendo mucho la fe de que algo como esto sucediera. Por lo que sin duda alguna, me emocioné muchísimo al ver que Ryusui sí logró viajar al espacio como él quería, ya que voy a revelarles algo. Y no sé si lo había mencionado en su momento, pero cuando Ryusui es rechazado y él llora por no poder cumplir su sueño de viajar al espacio como uno de los tripulantes, yo también lloré con él y realmente me puse muy triste por saber que no iba a poder cumplir esa meta. Por lo que sin duda alguna, estoy muy muy emocionada por que esto haya sucedido. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes acerca de esto y la verdad es que no me importa si sea algo ilógico, yo estoy súper feliz y me encanta que haya sucedido. Pero muy bien, las primeras palabras que Ryusui nos dice al llegar al espacio es He llegado al espacio, el universo me pertenece. Y sin duda alguna son las palabras exactas que me imaginaba que Ryusui podría decir al llegar aquí. Al ver esto, podemos ver las reacciones de Sai y François. Una de las que más me gusta es François ya que parece estar casi llorando al ver a Ryusui por fin en el espacio, ya que obviamente sabía lo que significaba para este. Por otra parte, vemos también una plática entre Tsenho y Niki, la cual se pregunta si es que entenderán que Ryusui intentará acoplarse a la nave, ya que técnicamente ellos no pueden escuchar por el radio, a lo que Tsenho contesta que no tiene que preocuparse ya que sus tres astronautas son los más elegantes de la Tierra. Y claramente, como Tsenho lo esperaba, ellos se dan cuenta de que Ryusui lo intentará. Lamentablemente, dicen que va a ser muy difícil para Ryusui acoplarse si este no cuenta con una rueda de reacción. Y esta es una máquina usada en las naves espaciales con discos que giran como un trompo, para así controlar su posición por medio del módulo angular. Y aunque también nos menciona Stanley que es posible maniobrar la nave usando y abusando de los motores, si hace esto se quedarán sin combustible, así que no es una posibilidad. Y sorpresivamente para todos, empiezan a ver cómo es que Ryusui está realizando ajustes realmente finos en la posición de la nave, incluso sin una rueda de reacción. Ya que efectivamente, a pesar de que Chrome se pregunta si es que Tsenho logró hacerlo, él contesta que era una cosa imposible. Por lo que Ryusui está maniobrando la nave en el vacío del espacio sin una rueda de reacción, haciendo que todos se pregunten cómo es que logra esto. Revelándonos de esta manera que él se convirtió a sí mismo en la rueda de reacción, ya que nos dice que si deseas algo y no lo tienes, no queda más que fabricarlo tú mismo. Por lo que esa es la mejor idea que se le ocurrió. Y sin duda alguna, aunque todos se sorprenden, es genial que haya pensado en esto y que realmente haya funcionado. De esta manera, logrando acoplar la cuarta parte de la nave y terminando el capítulo con una gran escena de Senku marcándose en su ropa otra vez la fórmula de la relatividad, teniendo una frase final de que con la sabiduría de la ciencia, la nave número uno del espacio ha sido ensamblada. Y ahora sí, terminando el episodio. Pero muy bien, vamos a comenzar con el análisis. Algo muy interesante es que vi a muchas personas comentando acerca de que alguien más pudiera agregarse al equipo de la nave después de que vieron que Ryusui lo ha logrado. Lamentablemente, creo que esto ya no va a ser posible a menos de que se haya infiltrado en la nave sin que los demás lo supieran, debido a que han terminado de ensamblar todas las partes de la nave. Además de que al estar dañados los circuitos, ellos no pueden hacer nada y no creo que haya alguien capaz de hacer lo que Ryusui acaba de hacer en este punto. Ya que como lo habíamos visto en algunas otras ocasiones, Ryusui prácticamente debería de ser el segundo mejor piloto de todos. Pero muy bien, ahora sí, teorizando un poco más acerca de lo que podría pasar en el siguiente episodio, creo que es posible que por fin lleguen a la luna. Al menos supongo que podrían mostrar el aterrizaje en esta, ya que directamente puede que aborden el viaje por completo o incluso es posible que también intenten reparar un poco los daños que la nave recibió después de ser ensamblada. Pero no estoy tan segura de que esto realmente suceda o que se tomen todo el capítulo para ello. Aunque sin duda alguna creo que ya estamos muy cerca de la aparición del Wyman, por lo que estoy realmente emocionada. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like y suscribirse si no lo están para seguir viendo videos como este, además de algunas otras reviews de otros mangas. Y también recuerden compartir este video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a ArmosZZ, Luis Macosta, Sonkun Sensei, Rodrigo García, Lestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Emanuel Castro, Fanny Morales, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Riscovilches, Roots B, J. Daniel Alvarado Castillo, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.